¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estés muy muy bien, que se estén viendo un día bien bonito. Ahorita está bien cómodo aquí, bien a gusto. No sé si escuchas, pero está lloviendo y está bastante asterica el ambiente. Me caí mal por decir eso. Oye, pues ¿qué te traigo? El día de hoy vamos a hacer un haul de ropa de Shopee, de Lobito. Y este en específico me llené de emoción, porque para mis chicos, chicas, chiques, que son plus size, curvy, no había tallas en Lobito. Y ahora ya hay. Y pues yo soy fan de esta tienda para comprar en Shopee, porque pues la experiencia de comprar en Shopee es muy buena. Ya la hemos probado bastante, si no has visto mis videos anteriores, donde poco a poco voy dando una reseña. Porque ya hemos comprado de ahí lo suficiente como para decirte que ya sé qué onda, cómo va la cosa. Y pues nos gusta mucho la experiencia de comprar ahí. Y el hecho de que en esta plataforma tan amada tengamos una marca buena, bonita y barata, pues increíble. Y ahora ya metieron tallas extra, más inclusiva la cosa. Si no has visto mis hauls de ropa pasados, te explico que yo soy una persona con un tipo de cuerpo que salta mucho entre ser de las tallas convencionales de la LXL a la plus size. 1XL, 0XL, por ahí estoy más o menos. Pero pues de esta forma puedo probar de varias tallas, de varios departamentos. Y así te doy una reseña más rica en contenido. El día de hoy sí solamente pedí tallas de la área de plus size. Pues aún así lo vamos a disfrutar. Por ejemplo, esta es sudadera, que ahorita te explico más. Es del área de plus size, pero también hay de las tallas convencionales. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? Antes de empezar te voy a recordar que tengo código de descuento con el video. Te lo voy a dejar aquí. No te olvides de usarlo. Porque no está en el área donde recibes cupones normalmente en Shopee. Tienes que ir a mis cupones y ahí poner el código que tengo yo de descuento. Así es como se te va a activar. Así que ya sabes, entonces ya ahora sí vamos a empezar. El día de hoy sí solamente va a ser un haul. ¿Por qué? Pues es que esta es un poquito más de la información. Que a lo mejor no te va a importar mucho. Pero la forma en la que yo recibo los productos, es una colaboración con Lobito, es que me dan cupones. Y estos cupones se dividieron en tres del total del pago de la ropa. Entonces me llegaron en tres paquetes diferentes. Y entonces no me iba a poner a grabar así de que el haul cada vez que llegara uno de los paquetes. Entonces cada vez que llegaba pues lo abría en silencio. Pero pues en sí, ahorita mientras te estoy hablando contigo solamente va a ser que sí, el haul. Voy a empezar fuerte con algo que me encantó demasiado. No sabes cómo me fascinó porque está fresquito, está bellísimo. Es este vestido en color verde. Yo ya tengo varios vestidos en color verde. Pero no creo y no pienso parar porque pues es que sí los uso. O sea, cada vez que hay un eventito tan siquiera pequeño. Que hay una fiesta de cumpleaños, pues yo soy la más producida. Porque pues aprovecho por usar mi ropa. Entonces este vestido me gustó mucho. Es cruzado. La tela se siente bien bonita, resistente. En la parte de las costuras no hay ningún problema. Y de hecho este tipo de vestidos yo creo que son muy prácticos. Porque no es como que no te vaya a quedar. O sea, simplemente te lo ajustas a tu medida. Yo creo que a una M sí le anda quedando. O una L. Y el estampado es de florecitas. Y la parte de abajo y de los hombros tiene como un voladito. Que lo hace ver muy femenino. No sé. Me gustó mucho la caída también. Y en general es un vestido hermoso. No se transparenta. Por cierto, absolutamente nada. Eso también es un plus. Y ahorita que se viene otoño con medias también se podría usar. O con botas. Están por llegar unas botas que pedí en color blanco. Y son abajo de la rodilla. Entonces creo que quedaría muy bien con este vestido. Este es yo creo que uno de mis artículos favoritos de Lobito de toda la vida. Vale muchísimo la pena. No te lo podría recomendar más. Yo lo pedí en 1XL. Pero no sé. Yo creo que si lo hubiera pedido en 0 me hubiera quedado también bien. Esta playerita de aquí. ¿Cómo te explico? Tiene un ligero detalle. Es de que se planchó. Porque cuando llega la ropa sabemos que viene bien doblada. Muy punta y apertojada para que quepa todo en un paquete. Y no se le quitó la arrugada. Aún así no se le quitó. Como que su naturaleza es estar arrugada. Pero se planchó literal así. Pero no. Así me quedó un poquito más amplia de lo que me imaginaba. Esta es XL. Esta no es de la excepción de plus size. Mentirí. Te engañé cuando te dije que todo era plus size. A lo mejor una L me hubiera quedado mejor. O hasta una M. Bueno. También el fin de esta playera es que sea oversize. Lo entiendo. Pero yo siento como que debo de tener mucho cuidado con el oversize. Porque a veces me pierdo. Como que el cuerpecito se me pierde mucho en el oversize. Esta playera yo creo que la tendría que usar con un pantalón más ajustado. Un punto súper padre. Es de que la tela es bellísima. O sea yo nunca he tenido una playera así de padre de la tela. Ya vimos que pues sí se arruga. Pero o sea la sensación que tiene. Es o sea un abrazo. Yo siento seguridad cuando me pongo esta playera. Además de que obviamente es fresca. Eso es un plus. No se transparenta. Lo que sí es de que el estampado se siente un poquito vinil. Pero no de esos de los que sientes que se va a caer. Pero sí se notan así. Pero no se siente feo. Es raro. Es raro. O sea es una calidad buena. Lo sientes y no se siente como de esa tela tipo de traje de baño. No es así para nada. Es muy buena. La verdad sí te la recomiendo. Tú a gusto. ¡Ah! Este pantalón no sabes cómo me encantó. O sea es una divinura. Lo que sí no me encantó demasiado fueron los botones en color. Pero sí ya es por payaso. Así que borra ese comentario de tu meta. Tiene elástico en la parte de atrás. Y en sí hace que tenga una forma muy bonita. O sea el pantalón está hecho de una forma que complementa tu figura. Está bien hecho. Además de que me gustó muchísimo el estampado. Porque pues ya sabemos. Por ejemplo aquí está mi cortina. Es lo mismo. Es lo mismo. Creo que se llama guina. O creo que en español se traduce guingán. Punto muy importante. Me quedó a la altura perfecta. Yo mido unos 63. O sea yo según me quiero levantar el ánimo. Tengo una estatura promedio. No soy muy alta. Pero tampoco soy muy bajita. Entonces ya de ahí vas comparando tú. Cuando veas pantalones. Qué tan largo te puede quedar a ti. Pero es que estos pantalones son de mi cosa más favorita de la vida. Te los recomiendo muchísimo. Ah también algo muy importante es de que yo le tengo un poco de miedo a este tipo de tela que es pues un poliéster que es fresquito. Porque cuando vas caminando a veces se te sube entre las piernas. Si es que tú tienes piernón como yo. Entonces eso. Eso no pasa con este. Se ve perfecto. Me encanta la forma. La calidad. Las costuras también están muy bien. Ah tiene cierre por cierto. Porque hay algunos pantalones que tienen elástico que en la parte de enfrente solamente tiene como la ilusión de que tiene cierre y botón. Y no sé. Me encanta. Son mis pantalones favoritos del momento. O segundos favoritos. Ahorita verás. Tengo estos pantalones pero ahora en color café. Que son de una forma parecidita a los anteriores solamente que este tiene pinzas aquí enfrente. Este no tiene este elástico en la parte de atrás pero tiene los loops para poner el cinturón. Tiene una sensación como de aterciopelado pero no tanto. No se llega a apreciar pero tiene líneas muy muy pequeñas que podrían parecer pan. Este sí para otoño es yo creo que un poquito más ad hoc y quedará muy bien. Otra vez está muy bien hecho y algo que no dije del pantalón anterior es de que las bolsas están de buen tamaño y también están muy bien hechas. O sea, sí confío poner un billete de 500 aquí porque a veces cuando utilizo pantalones nuevos digo ¡Ah! ¿Qué tal si se me sale el billete volador o si tiene un hoyito o algo así? Este no sé, como que me causa la sensación de que están tan bien hechas las... No sé si solamente soy yo con estos pantalones. Que está tan bien hecho el bolsillo que confío que sin poner aquí mi celular y así. También tiene una forma bonita también que si la cintura se ve bonito y que si la cadera es un poquito más hambre. O sea, se ve bien, se ve bien. Me gustó. Este será yo creo que uno de los pantalones que más use en este otoño. Además de que el color está perfecto para ese tipo de outfits. Siguiente piezo de ropa. Este es un crop top. Este también es del área de plus 6. La mayoría de las veces me da un poquito de miedo pedir crop tops en el área de tallas convencionales. Aunque diga que tiene mis medidas, no importa. La forma en la que está hecho este tipo de prenda en esas tallas en específico no piensan mucho en el gusto de la persona. Siento como que hay algo. O sea, por ejemplo, este no es así, pero hay unos que tienen dibujada o más bien cocida la copa. Y a veces esa copa no coincide con lo que tenemos. Entonces, pues me animé al tener ya una oportunidad de tener una talla que yo sé que me puede quedar que si la plusa hay. Además de que vi que en la parte de atrás tiene este tipo de tejido de tela que se llama, si no estoy mal, creo que nido de abeja. Y está súper bonito. O sea, la tela también es de buena calidad. Es como una mantita. Tiene un detalle precioso que sí es tipo encaje. Y la parte de enfrente tiene doble tela. Es un forro. Eso está bien para que no sea transparente porque es blanco. Y pues nada, me gustó mucho. La manga también es preciosa. Como que se adapta a tu cuerpo. Es ese tipo de prendas que se sienten bien. Que se agarran a ti y dicen, te voy a abrazar para que seas una diosa. Y pues, modelalo. Es normal. Lo siguiente que tenemos aquí es otro pantalón. Bueno, este más bien es unos leggings. Mita pantalón, mitad leggings. O sea, el tipo de tela es elástico. Toda la tela, toda. Pero es de pierna anchita. Este sí, tuve un problema de largo. Estos son para usar con tacón soto. Es tipo los de Versace, esos de Brats. Pero eso no va a pasar. No, no. Yo usé esos tacones, esa altura de tacón. Cuando no estaba tan de moda. Porque me los regalaron. Hace un tiempo. Hace un par de años. Y pues me caí. Me caí fuerte. Es una experiencia que me encantaría decírtela hacia todo detalle. Pero la verdad, qué vergüenza. No, la verdad no. No me da vergüenza contigo. Pero sí, me causó un poco de trauma. Y yo ya no hubo vuelto a usar esa altura de tacones. Yo así, chiquitos, chiquitos, cuadrados y ya. Es que lo que pasa es que fue afuera de la escuela. Estaba toda la universidad afuera. Pero estoy bien. En fin, estos pantalones. Son frescos. Me gustó mucho la tela. Se ve como de rayitas. Está bastante divertido el color. Fue por lo cual lo pedí, la verdad. Porque yo tengo una playera que es básica azul. Y no sé si has visto que está muy de moda la combinación de azul. Un azul en específico. Que es como eléctrico. Con este verde en específico. Entonces pues lo quería combinar. Lo que sí es que no me gustó tanto. Como me quedó en la parte como de... Pues ya sabes, esto de aquí. Como que la pancita baja. Porque se ajusta muy bien al cuerpo. Entonces este sí. A mí en particular no me gustaría usarlo con un crop top o alzado. Sino con algo más suelto. A lo mejor con la playera que me queda grandecita. También se vería bonito. Pero este sí, súper sí. Le tengo que subir el dobladillo y cortar todo esto. Lástima que tendría que yo creo que hacer todo esto. Y le volaría una gran parte de la campana al pantalón. Porque pues yo creo que también ese es uno de los atractivos de estos pantalones. Es la patita, la campana que se hace. Pero pues la perdería. Pero sí me gustaron. Son de muy buena calidad. O sea, estos pantalones en otras tiendas Inditex son carísimos. Porque están muy bien hechos. O sea, la calidad es... Me encanta, me encanta. Ay, también si eres una personita muy alta. Ahí está el tip. Sueño de pantalones. Ah, sí es cierto. No he hablado de la sudadera que traigo puesta. Pues ya, ¿viste? Me encantó. Entonces, esta en particular. La talla me quedó bien. O sea, como que un poquito sueltito. Pero no demasiado. El estampado está bonito. De querubina está bien. Me acuerdo que había versión playera de ese estampado. De este estilo. Que también se notan las posturas de aquí. Es a propósito. Obviamente la tela se siente bien. Y algo también es de que es fresca. No es de este tipo. De que asfixie demasiado. Aquí adentro está suavecito. Pero tampoco es como que sea... No sé, térmico. Por ejemplo, si hace frío. Sí estaría bueno que te pusieras algo abajo. Esta es en talla... Ay, esta es XL. Ah, ¿qué? Yo según había pedido 1XL. No sé si me di cuenta en las medidas. Ya hice caso a mi propio consejo. Y fui a las tallas convencionales y pedí XL. O en la parte plus size había 0XL y 1XL. Y esta es la 0XL. Me enredé mucho. Pero bueno. Esta es XL. Pero sí hay plus size y convencional de esta sudadera. Y te la recomiendo. Sí. Otros pantalones muy parecidos. Que tengo aquí. Son estos negros. Estos sí me gustaron. Como se me ven la parte de arriba de la cintura. Como que me amolda bien. Así me... Me agarra así. Y eso hace que pues tenga un poquito más de seguridad que sin el outfit. Entonces lo podría usar con un crop top o algo así un poquito más. O una camisa amarrada. No sé. Me gustó. Otra vez el problema del largo. Este no quedó tan largo como el verde. Pero sí. Y el problemita aquí es de que tiene una apertura en la parte de enfrente del pantalón. Entonces con lo que le vaya a cortar no sé qué tanto se le vaya a ver. Porque sí se necesita cortar. Pero bueno. En sí. Los pantalones sí son de una tela preciosísima. De esa telita no sé si la has sentido como fría. Que se siente no sé suave. Igual que la otra. La otra es un poquito más de la sensación como satín. De todos modos es igual. Como cuando te lo pones y... ¿Sabes esa sensación que tienes cuando te acabas de depilar las piernas? Y metes tus piecitos en sábanas recién limpias y puestas en tu cama. Como esa sensación como... Y por último tenemos esta blusa. No sé si se llega a notar que es una belleza. O sea, la tela sí se ve. O sea, se ve enseguida que es buenísima. Siento que he repetido mucho en las descripciones. Pues todo tiene muy buena reseña hasta ahora. Hemos acertado en todo con lobito. Es fresca también. La parte del cuello. O sea, se nota lo gordito y lo bien que está hecho. Tiene doble tela toda esa parte. Los botones también son del color exacto de la blusa. Eso la hace ver súper bonito. Esta sí. Sí, debo de admitirlo. Me quedó un poquitín grande. Pero pues por el fit yo creo que está bien. Porque así también sí no quiero mostrar la parte del estómago por alguna razón. Los pantalones que estoy usando no me gustan tanto. Como se me ve en esa área. Pues lo puedo cubrir y voy a estar a gusto. O también puedo amarrármela. El color es bellísimo. Y pues no sé, no sé qué más decirte. Es una XL. Seguramente una 0XL o XL más bien. Hubiera quedado más que perfecta. Pero no estoy segura de que había una talla menos. Pero otra vez las costuras están perfectas. Me encantó. O sea, esto se ve de lujo la verdad. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Recuerda utilizar mi código de descuento de Lobito en Shopping. Un pequeño anuncio antes de que te vayas. Espérame, espérame, espérame. Aguanta. Ya vamos a empezar con los videos de Halloween. Yo sé que ahorita está algo prontillo. Y yo sé, yo sé. Pero decidí, tomé la decisión de que este año Halloween no tomara por completo mi canal. Porque pues luego a veces no todas las personas como que les encanta la temporada. Respeto su opinión, aunque no lo comparto. Pero pues no lo va a tomar por completo. Van a ir un poquito alternados. De repente, que sí, DIYs de accesorios como lo conocemos siempre. Hauls, unboxings, etcétera, etcétera. Y de repente, pum, video de Halloween. Sería todo por mi parte. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decidió no notificarte por alguna extraña razón, no te preocupes. De todos modos, tú y yo tenemos una cita aquí. De vez en cuando ya no tengo día, en especial. Yo voy a subir video, la verdad, no te voy a engañar. Pero aquí nos vemos cada semana con un nuevo video. Y listo, creo que ya no tengo nada más que decir. Te quiero mucho. Espero que tengas un día excelente. No di mi bolsita de buenas vibras. Aquí es donde me voy a dar cuenta si ves el video completo o no. Aquí llegaste con todo el video a darme tus mejores vibras. Pero aún así, si se te bajaron. Si tú sentiste como que me hizo falta. Aquí está mi bolsita que voy a llenar de buenas vibras. Solo las mejores. Y te las voy a dar a ti para que tu día vaya estando desde ahorita mucho mejor. Por poco y se me olvidó. Por completo. Pero no ha pasado. Bye. Te quiero mucho. Bye.